Todo para mí se ha terminado, todo para mí se torna olvido, trágica enseñanza me dejaron esas horas negras que he vivido. Cuántos, cuántos años han pasado, crisis mis cabellos y mi vida, solo, siempre, solo y olvidado, con mi espíritu amarrado, a nuestra vida. Más frágil que el cristal, fue mi amor junto a ti, cristal tu corazón, tu vida. Tu reina.